El Ministerio Público realizó varias inspecciones en diferentes direcciones de la Caja del Seguro Social. Esto tras la pérdida de más de 19.000 dosis de fentanilo. Veamos que adelanta la Fiscalía por este caso. El Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, se refirió a los avances de la investigación sobre el hurto de 19.000 dosis de fentanilo de la Caja del Seguro Social. Caraballo confirmó que fueron 19.000 viales que desaparecieron. También habló de algunas inspecciones que se realizan en diferentes direcciones de la Caja del Seguro Social. En este momento estamos realizando las inspecciones y los fiscales están verificando toda la normativa y la práctica que rodea el ingreso del fentanilo a ese centro de salud y cuál es el flujo que este lleva hasta quedar en manos de un médico. ¿Cuáles son los lugares donde se están? Bueno, se están haciendo inspecciones hoy día en el almacén central, en el almacén del complejo, en farmacia del complejo, así como en la dirección médica. Hasta el momento no hay personas vinculadas y la línea que se investiga se enmarca en la pérdida del importante opioide dentro del seguro. Serán las diligencias que se practiquen las que darán los resultados de lo que ocurrió. Nosotros vamos a reconstruir todos los hechos y finalmente, dependiendo de los elementos probatorios que se reúnan, podemos nosotros decir si hay la participación o no de crimen organizado en este hecho. El procurador general de la administración, Rigoberto González, dijo que los funcionarios deben ser transparentes y dar a conocer cuando suceden casos como el del fentanilo. Cuando estas cosas se dan, traen como resultado el cuestionamiento de la opinión pública porque un caso de la magnitud con lo que se ha estado señalando tiene que afrontarse, tan pronto ocurre, y dar la información. La directora de Antay, Elsa Fernández, expresó que el caso del fentanilo podría tratarse de un delito investigado por la fiscalía. Ellos no intervienen. Como tal, porque estamos hablando de que son servidores públicos, que en un proceso como tal donde tenían que garantizar lo que era el cuido de este medicamento, definitivamente no lo hicieron. Así que ya es un delito y ya es propiamente no por parte del Ministerio Público lo que debe realizar. Caraballo sostuvo que este opioide es muy cotizado en los carteles de la droga, pero será después de reunir todos los elementos que se podría definir si hubo o no participación del crimen organizado en la desaparición del fentanilo. Helen Concepción, TVN Noticias.